HappyTV.com.ar es la página web del programa donde recibimos toda la semana los videos y el programa entero en realidad en diferentes videitos. También tenés el Facebook del programa si te querés comunicar www.facebook.com barra HappyTV, así de sencillo. Y si te querés comunicar hacia el momento 15, 54, 13, 40, como lo hizo el amigo ese que nos dice Hola amigo, ¿qué pasa que no están los bomboncitos que te acompañaban antes? Contame y mandale un besito a mi amiga Ebe Zapata que se extraña. De parte de ese un amigo, me dicen por acá. Así que bueno, Ebe ya va a estar también y ya va a estar Cami. Esta semana no pudieron estar, tienen que estar haciendo la recorrida, pero ya van a estar acá de vuelta. Así que para ese, la semana que viene le vamos a decir a Ebe que te mande un beso, así tranquila. Cosa para que te... Mensaje que viene llegando. 15, 54, 13, 40 entonces la línea para que te comuniques. ¿Tienes alguna computadora a mano? Y mirá, ¿qué llega? ¿Qué llega por acá? Facebook. Gracias a Eze. Nos vamos a comunicar a través de Facebook acá también. Ya te dije, Facebook.com barra HappyTV. El Facebook, como diría un amigo, barra HappyTV y te comunicas directamente. Y si no, bueno, 15, 54, 13, 40 o happytv.com si lo querés hacer a través de el Messenger que ya casi nadie lo usa. Ese, ¿no vas a seguir usando el Messenger todavía ya? Desde que empezó a andar un poquito mejor el chat del Facebook, el Messenger quedó casi borrado en mi vida. La verdad que sí, desapareció bastante el Messenger de la vida virtual. Se lo comió, se lo comió Don Facebook. Y está ahí. Vamos a continuar con el programa, vamos a continuar con Happy Hour, con HappyTV. Para los que estamos acá, que nos gusta el entretenimiento, que intentamos por lo menos hacer reír a la persona o alguna vez lo logramos. La mayoría tenemos así como diferentes ídolos, como decir, estandartes. Uno de mis preferidos, uno de mis cómicos preferidos, que me encantaría llegar algún día a ser como él. Estoy lejos, ¿eh? Por la pera que falta. Es el señor Daddy Urieva, que estuvo nacido en el Nado Tuerto hace unos 15 días aproximadamente. Y realmente dio un show impresionante. Si alguna vez vuelven o tienen la posibilidad de ir a ver Daddy Man, seguramente va a estar haciendo diferentes presentaciones en toda la República Argentina. Así que, por eso si estás de vacación en algún lado y lo ves, te lo recomiendo, porque realmente los monólogos de Daddy son impresionantes. Ya lo habrás visto en mi Dachi, esos monólogos que realmente te hacen morir de la risa. Estuvo acá en el Nado Tuerto, ¿eh? Así que vamos a ver cómo arrancaba Daddy Man, cómo arrancaban esos monólogos que nos hacían recordar diezcas cosas de la infancia y otras cositas más, ¿eh? Vamos a ver a Daddy y de Yampa. Un saludito para la gente de Canal 12. Vamos a ver. Los videos que querés ver, toda la info de tus artistas favoritos, los tenés en un solo programa, Esencia Musical. Todos los domingos, a partir de las 19, por Canal 12. No te lo podés perder. ¡Bienvenido, familia de Venado Tuerto! Muchas gracias por estar, por acompañarme en esta noche. Estoy muy contento de estar acá. Vinimos como trescientas veces de Venado. Siempre está todo igual, a Dios gracias. Está la plaza, el hotel Riviera sigue estando, está la Virgen, donde tiene que estar. Está todo igual. Está bueno, porque lo quiero, creo. Cuando uno llega a un lugar y cambia todo. Eso va a ser donde están los recuerdos. No miren para atrás, acá no hay nada. No lo busquen a los otros, cheferos. No. Ahí está Miguel, Miguel no está. El chino está, pues que es lo que quedó. ¿Viste cuando cae una bomba? No. ¿Por qué quedó? El otro se fue el gobernador, el gobernador, casi fue gobernador. ¿Viste? ¿Viste como esos goles errados? Que dice, ¡Uy! Bueno, ahí dice. Así. Ahora dentro de tres meses va a venir. Che, mi verdad, y va a ser mi daño. Esta va a ser mi daño. Yo lo voy a comer, hijo de puta. Después. El chino, el chino está haciendo una cosa, ya por ahí, ¿verdad? Y quedé solo. Y quedé solo. Y es el marketing del minimalismo. ¿Qué es eso? Viste, no quiero nada. Me decían, ¿no quieren que pongamos dos bailarinas? No. No quiero nada. Quiero que seamos como esos matrimonios que llevan años de casado y que los otros se casan y quedan nidos vacíos y hay que empezarse a mirar a los ojos y hablarse. Quiero que quedemos como esos matrimonios así. Ustedes y nosotros. O nos compramos un perro o nos compramos a hablar, ¿me entendés? Así que nos tenemos que bajar acá nosotros, ustedes y yo. Y era miércoles. Y ahí está. Y entonces les voy a dejar esta semblanza, estos monólogos. Y después ustedes se preguntarán, ¿por qué Daliman? ¿No? ¿Por qué Daliman? No sé, la verdad. No sé, qué sé yo. No, no, se me ocurrió otra cosa. Daliman, como un superhéroe. Y porque yo siempre decía, siempre me decían, che, ¿por qué los monólogos, los monólogos, los monólogos? Yo digo, ¿qué tienen los monólogos? ¿Qué tienen los monólogos que les gusta a la gente? En YouTube tienen más de un millón de visitas los monólogos míos. Y yo me puse a pensar y yo dije, claro, debe ser que yo cuento cosas de la vida, de una vida que vivimos muy felices, ustedes y nosotros. Y no quedan registros de esas cosas. Viste que ya no hay más cosas, ya no hay buen camp, no hay pendrive, no hay nada, ¿me entiendes? Yo siempre digo, yo tengo un hijo hace nueve meses, se llama Felipe, hermoso, un muro gordo divino. Y yo tengo la ecografía tridimensional con los latidos del corazón de mi hijo. Tengo otro hijo que está acá al lado, tengo la reunión grabada cuando se recibieron en el canal. Tengo todo filmado, todo grabado, todo en pendrive, todo en Google, en Twitter, en Google. Y de mi papá no tengo dos fotos. Es serio, es triste, pero es verdad. Es que yo me levanto toda la mañana pensando, ¿cómo era la voz de mi papá? Y la pierdo la concha, se me fue. Y no la voy a recobrar más, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tratarle de hacer el ejercicio para que recobremos todas esas cosas, para que nos acordemos de todos esos momentos lindos, para que nos acordemos de toda esa época donde éramos tan felices con nada. Hay mucha gente que sabe de lo que estoy hablando. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, ¿viste? ¿Cómo comenzó todo esto? Yo digo, foto. Ahora cualquier boludo, cualquiera saca la foto. Hay 8 millones de cámaras, esa mierda que tienen ahí que apretan el botón. Ay, no, no pusiste flash, viejo. Se sacan fotos cualquier cosa, al tipo que barre, al dueño de acá, al bombero, a la virgen, a la árbol. ¿Por qué? Porque la foto es gratis, porque la meten en la memoria y poder tener 8 millones de fotos. Antes no, antes vos tenías un rollo de 36 fotos. En realidad me salías un huevo. Entonces vos ibas a Mar del Plata con tu familia y cuidaba la foto. Si no caía un avión arriba de una foca, no le sacaba fotos. Ahora cualquiera saca fotos. Y yo digo, la foto esa no sirve para miarla, chicos. ¿Qué es la foto? La foto es el ejercicio que hacemos con la cabeza para que queden los recuerdos más lindos de nuestras vidas. Y así como cada uno tiene su grupo sanguíneo, su DNI y todo eso, uno tiene su álbum fotográfico que Asimilio Descartes según les convenga. Entonces yo quiero que esta noche, mi trabajo esta noche, es que ustedes hagan el ejercicio con la cabeza para que queden los recuerdos más lindos de una etapa que fuimos muy felices. ¿Verdad? ¡Sí! ¿Quieren que juguemos a eso? ¡Sí! ¿Le pueden poner un poquito más de mierda? ¡Sí! Para la gente de Canal 12 le mando un beso grande, gracias por el aguante. Y los dejo porque me voy para Casillas y de ahí me voy a comer y después arrasco para otro lado.